Dejame que te diga una cosa, vente al lecho y al final tendrás tu recompensa. Aquí, aquí y aquí. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Hay lugares que marcan el alma. O te fuiste y yo me quedé con tu novia. A los que no es fácil regresar. La cultura es indestructible. Invertido. Vos sos un lameculo de los europeos. El Ciudadano Ilustre. Mañana, Versión Española en la 2. En cumplimiento de esta orden, señores, tomo el mando del régimen. No va usted debidamente uniformado, matrimonio. El poder se lucha en la frontera. Iré desarmado, señora. No puedo entrar a la fuerza. Quería ver a papá o a mí. El día a día en el fuerte. Nos está amenazando. No le interrumpo. No tolegaré en la sola amenaza. Un 70% de jóvenes ve pornografía por primera vez de forma involuntaria. Oye, Laura, empezamos. ¿Qué te pasa? Nada. Ese nada normaliza y erotiza la violencia. Chicas, vamos a hablar. Venid. Eso no es sexo. Es violencia. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Pues va a ser un programa de reflexión y también una foto de la cultura que viene. Hay miradas y miradas. La cultura es el ojo crítico. El ojo crítico es la cultura. Ni un día sin Radio Nacional. En RTVE estamos de celebración. Hemos sido galardonados con cuatro premios Ondas. Enhorabuena a los ganadores. Vuestro éxito es nuestro éxito. Gracias. Oye, coge lo que quieras, que la caja está vacía. Ah, claro, como soy negro, soy un ladrón, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!